Ya yo estoy en la calle, estuve detenido desde la media de la mañana al salir a mi casa. Hubo un carro de policía y un tipo en moto, la autoridad del estado me detuvieron, me trajeron por acá para la estación de Zapata y C. Aquí me detuvieron hasta ahora mismo, me acaban de soltar. El único motivo por esta detención es la próxima detención de Somos Más, es el único motivo, ellos están aferrados en que la convención no va a dar más el movimiento, Somos Más es ilegal, pero además de nosotros seguir en el movimiento y del movimiento seguir, van a tomar medidas, las medidas que sean necesarias para con el IESER y para con los demás, con nosotros. Esto me lo debo decir un oficial, este oficial yo no lo había visto antes, así que no sé ni cómo se llama. Tengo ahora mismo, ahora mismo me estoy enterando que hay una serie de personas presas también del movimiento, el IESER y otros más que no se saben ni dónde están. Conmigo estaba uno de los muchachos del movimiento, Jorlis, que nos acaban de estar juntos. Va camino a casa del IESER, a mí me ha cogido un aguacero acá y no puedo moverme de un... Bueno, gracias, yo soy. Vale. Diana, vamos a salir vos. Se oye fatal, Manuel. Te oigo muy mal. Sí, es que está lloviendo acá, está lloviendo y me imagino que la comunicación es fatal. Sí. Sí, el IESER está detenido, llevamos a dos horas, nos fue a buscar Marcos y tenemos fotos del policía y del tal Marcos. Ah, ok, perfecto, perfecto. Este Marcos, yo lo acabo de ver, fue la persona que nos acaba de dar la salida, porque de alguna manera nos acaba de soltar y a mí acá en la estación. Siempre recordar que si nosotros insistimos en seguir en el movimiento y el movimiento sigue creciendo, bueno, yo, medidas que sean necesarias. Así lo acaba de afirmar Marcos. Gracias. Gracias.